Las 450 familias que están albergadas en la cancha de fútbol del cantón Piedras Blancas de Chirilagua en San Miguel han tenido que permanecer en improvisados campamentos, hechos con toldos plásticos que fueron donados por miembros de la misma comunidad, ya que hasta este mediodía la mayoría de damnificados del enjambre sísmico que ha afectado a los municipios de Chirilagua, El Carmen e Intipucá no han recibido las tiendas de campaña que servirían para resguardarlos de las inclemencias del tiempo. Ayer por la noche ocurrió una fuerte tormenta, que sirvió para evidenciar la precaria situación que se vive en este albergue, que también carece de servicios sanitarios y de lugares para bañarse o lavar la ropa. En el lugar tampoco había suficientes colchonetas ni atención psicológica, a pesar de que una de las mayores causas de consulta en la unidad móvil de Fosalud que se instaló en este lugar fue la ansiedad provocada por los constantes temblores que persisten en la zona. Informó para la prensagrafica.com Flor Lazo